¡Hola devastadores! ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Espero anden muy pero muy bien. Y bueno, como ya vieron en el título, voy a hablar acerca de Cañón Gigante, el cual es una unidad que realmente me sorprende. Viene con parámetros algo inestables y pues ahorita vamos a ver todo lo que conlleva esta unidad. Y bueno, antes de empezar este video, les agradecería un montón si dejaran su like y también si comentaran algo. Ya saben que ese tipo de cosas ayudan a que el canal siga creciendo, siga ahí mejorando y pues si lo hacen, yo se los agradecería un montón. Así que, Star pillando caridad, ayuden a Star. Y bueno, continuando con la unidad en sí, yo ya había comentado que iba a salir un Cañón Gigante en el calendario de eventos. Y pues efectivamente sale un Gigante, el cual realmente muchos han levantado las cejas así como la roca y han dicho ¿Qué es esta cosa? ¿Qué es esta cosa? ¿Y por qué? ¿Y por qué se muere muy rápido? Así que pues vamos a darle. El análisis va a ser en plata. Este, realmente no creo que vaya gente que lo vaya a sacar en platino a menos que juegue en PF. Y pues vamos a ver qué tal. Si vemos el costo lápiz de 700, el cual baja a 630 en oro y 560 en platino. La unidad es muy cara, lo cual pues ya ahí como que podemos levantar otra vez la ceja. Ya viendo el HP podemos ver que es de 10.070.000, el cual puede subir a 10.000.000 tirando a 11 en oro y pues ya casi 11 tirando a 12 en el caso de platino. La unidad en sí con este HP realmente puede resistir, pero recibiendo golpes directos de unidades que ya bajan 1.000.000, 4.000.000 por impacto, pues ya volvemos a levantar la ceja. Ya viendo la producción es de menos 2.935, el cual está en 50 segundos. Madre mía, qué lenta es esta unidad para lo que resiste y pues tienes que protegerla mucho y tienes que utilizar el combo de Rumi para estar activando el ataque especial de manera constante y todavía así se va a morir muy rápido. Entonces mucho cuidado con eso y hay que estar preparados para pues cómo lo vayamos a acoplar. Ya pasando a la resistencia es de 803, el cual puede ser empujado y el movimiento es de 2.50, el cual se mueve lento. Ya pasando a los ataques importantes, el ataque largo es de 102.000 y el ataque especial es de 531.979, el cual es un golpe bastante fuerte, pero pues son cosas que otras unidades pueden hacer de manera también similar. Entonces no es como que sea la gran cosa. Ya pasando a la resistencia podemos ver que aguanta bien los atributos, o sea el daño lo resiste de un poco más de lo normal, lo cual está bastante genial y pues sería el colmo que no aguante porque ya vemos que el HP tampoco es como que sea muy elevado. Ya pasando a los ítems de platino, yo recomiendo que lo dejen en plata con las 4 habilidades, pero si lo quieren utilizar métanle todo para que pues tengamos un plus extra, lo cual pues sería mucha inversión, pero ya quedaría mucha cuestión de cada quien. Y bueno ya pasando a la lista de habilidades, en primera tenemos aumento en la potencia de los ataques en un 128%, continuando tenemos una probabilidad de 34.5 de generar retrocesos, o sea cuando golpea con uno de sus ataques pues las unidades que se vean expuestas pues van a dar un paso hacia atrás. Esto ya es una habilidad muy viejida y que pues me sorprende que lo vuelvan a retomar, ojalá y salga una versión plus para pues agregar un poco más de variedad. Ya pasando a la siguiente tenemos una probabilidad de 34.5 de que el enemigo queda aislado cuando es golpeado por un ataque, lo cual, bueno un ataque especial, lo cual pues es algo que ayuda bastante ya que su ataque especial abarca todo el mapa. Y bueno ya para finalizar tenemos aumento en el número de ataques especiales y aumento en la potencia de los ataques especiales en un 34.5%. Y bueno como hemos podido notar esta unidad tiene habilidades muy básicas, creo que se rotaba mucho lo antiguo que se manejaba, se agregan unas cositas pero pues realmente la unidad en sí le faltan muchas cosas, en especial HP que creo que es lo primordial porque con esos 10 milloncitos se muere muy rápido y también hay que mencionar que la producción es demasiado lenta. La unidad en sí al momento de este análisis posiblemente llegue a cambiar, lo cual pues ojalá suceda, es muy dudoso de que SNK modifique algo que ya tiene definido. Entonces no creo que esto se vea cambiado más adelante, realmente creo que así va a salir la unidad, lo cual pues es un poco desmotivador ya que el costo de AP como ya había mencionado, 700 en plata y que llega a 564 en platino, sigue siendo muy caro y pues también hay que mencionar que la producción es de 50 segundos, que es muy lento y pues la unidad aunque tengas bueno de Rumi eventualmente se va a morir ya que pues el ataque especial no le da periodos de intangibilidad largos. Y pues la unidad en sí tiene muchas formas de absorber daño y pues el tamaño tampoco ayuda, entonces es una unidad que tiene buen rango, eso sí hay que mencionarlo, el rango de daño abarca todo el mapa. El golpe de 500 mil está bien también, o sea creo que puede llegar a ser muy efectivo para poder dañar a todas las unidades que se vean expuestas, lo cual va a suceder, pero realmente siento que le deberían haber dado más daño o más HP, cualquiera de las dos cosas hubiesen hecho la diferencia, ya que con un HP mayor puedes spammear al ataque especial y pues aunque sabes que va a morir, pues va a tener un tiempo de vida en el campo, el cual puede aprovecharse y pues también lo mismo, si le hubieses dado también mucho daño, pues aunque sabes que se va a morir, sabes que va a ser un daño brutal de un millón, dos milloncitos y pues va a servir, o sea va a ser algo, ese es el detalle, que no se va a quedar sin hacer nada. Ya viendo las cualidades que traen habilidades, el aislamiento es muy bueno, pero pues hay muchas unidades que hacen eso y de mejor forma y en el caso del retroceso es algo que es muy viejo y que a veces ni siquiera ayuda, termina beneficiando al rival, porque hay unidades que generan un movimiento al retroceder, el caso de Leona es un ejemplo y pues la unidad gana más tiempo de duración, entonces a veces es negativo, pero pues creo que si existiera una versión plus que empuje a las unidades más hacia atrás, o sea aunque tengan estabilidad que se genere un empuje real, sería algo que pues daría miedo, pero no ha salido algo así. Y pues bueno, la unidad intenta, lo intenta, se puede aprovechar creo que solamente para su armada y ahí arriesgando mucho y pues ya dependería mucho de la persona que lo vaya a utilizar. Yo lo recomendaría así nada más por si estás jugando PF y si lo juegas en mixto, pues ahí no sé, siento que hay mejores opciones, realmente siento que hay otras unidades que pueden hacer un trabajo similar o un trabajo más duradero, entonces ya ahí quedaría siempre a cuestión de cada quien. Y bueno, ya con eso sería todo, no me extiendo más, es una unidad que no me parece tan estable para estándares de hoy en día, me hubiese encantado que le hubiesen modificado lo que ya comenté, pero pues no sale así. Y pues bueno, ustedes tienen la última palabra, comenten aquí si la van a ser buena, si la van a sacar, si no la van a sacar, comenten aquí, ya saben que su opinión es muy importante y pues bueno, ya con eso sería todo, ya saben Nuestradores, dejen su like si les gustó este video y si son nuevos suscríbanse para más contenido. Y bueno, ya me voy y nos vemos hasta la próxima Devastadores, bye bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!